Y volvemos al norte de la ciudad donde los visitaxistas están protestando desde esta mañana. ¿Cómo avanza la manifestación, Juan David? ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Sí, Sandra, fíjese, a esta hora los manifestantes se encuentran en este sitio. Ya se ha disipado un poco la marcha, pero lo que ellos están pidiendo es que los dejen trabajar. Son más de 200 visitaxistas de este sector en la zona norte. Lo que dice la alcaldesa de Bogotá es que no se llamen a estas personas visitaxistas, sino mototaxistas. Aquí está lo que dijo la alcaldesa. Aquí vamos en bici, pero vamos en bici a pedal. Aquí que estamos hoy recorriendo Antonio Nariño, está nuestra alcaldesa Antonio Nariño. Bici es ir a pedal. Mototaxismo es ir con una bicicleta, pero con motor, con gasolina y alta velocidad. Eso está atropellando peatones, atropellando transeúntes, niños, adultos mayores, disusuarios como nosotros. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Sí, el secretario de Seguridad también se ha pronunciado sobre el tema de las manifestaciones. Aquí está lo que dijo. Viene haciendo desde hace ya varios meses operativos para hacer control respecto de esta dinámica, porque ponen riesgo a los peatones, porque además muchas veces están asociados a otras dinámicas delincuenciales en torno al narcotráfico o al tráfico de armas. Por eso, la administración continúa con su firme propósito de hacer cumplir la norma que prohíbe el bicitaxi con motor. En cambio, el bicitaxi a pedal o con asistencia eléctrica hace parte del sistema de movilidad en la última milla y es algo que la administración de Bogotá apoya y quiere regular para que quede en mejores condiciones para el servicio de los ciudadanos. Pero el mototaxismo con motor está prohibido por normatividad nacional y lo que estamos haciendo es hacer cumplir la norma. Sandra, y lo que ellos están pidiendo en este momento es que los dejen de trabajar, que la alcaldía de Bogotá los escuche a todos este gremio de bicitaxistas. Lo dejamos con estas imágenes a esta hora aquí en la calle 142 con Autopista Norte con la manifestación de cientos de bicitaxistas. Bien, con esta imagen lo dejamos por el momento. Juan David, gracias.